¡Hola amigos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola gente! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? ¿Estamos en Pokémon? Bueno, ya lo estáis viendo en pantalla, no sé por qué os lo enseño si ya lo veis cada día. Bueno, igualmente chicos, hoy os voy a hablar de muchas cosas en primer lugar. Como veis estoy aquí en los jardines otra vez y tranquilos, que no voy a volver a hacer un episodio como el que hice de los jardines, que vamos, me saturé, ¿vale? Yo lo reconozco. Me saturé mucho. Paciencia máxima la que tuve ese día. Bueno, como veis tengo la M.O. de corte, por fin, por fin, por fin, por fin tengo corte. Bueno, lo estaba deseando tener ya de una maldita vez corte, porque vamos, es para mí lo mejor del mundo. Y voy... ¡Ostras! Solamente puedo con mi Bryson, tío. ¿En serio? ¿Por qué solo puede él? No sé si es buena idea ponérselo a Bryson, porque Bryson es mi principal, ¿sabes? Pues venga, se voy a poner a Bryson, tócate los pies. Es que no lo sé, estoy dudando ahora mismo, porque es que os iba a explicar una cosa durante el día de hoy, pero... ¡A ver! A ver qué movimientos tiene Bryson, que uno no me guste. Tío, es que corte es un movimiento muy malo, y lo sabéis. Es que no es nada bueno. ¿Y por qué solo puede Bryson? No, no, no. De hecho no se lo voy a enseñar a Bryson. O sea... ¡No, no, no! Es que no me apetece, sinceramente, que Bryson aprenda corte. Oye, que no. Sí, vale, ahora. Es que me estaba aliando, creo yo, con los chats. Bueno, hoy ya estoy aquí, mientras vamos al centro de salud, también llamado centro Pokémon, ¿vale? Yo es que no sé en qué me está pasando en este vídeo, que estoy diciendo cosas muy extrañas. Y bueno, pues os voy a comentar varias cosas en cuanto a la salida. Deciros en primer lugar que la serie va a seguir siendo diaria, pero a partir de ahora no os voy a poner un reto de likes. ¿Por qué? Bueno, lo he estado pensando. Y sinceramente, al ser una serie que ya es diaria... No pasa nada que ha entrado Zeus pensándose que no estaba grabando, pero sí, estoy grabando, chicos. Como veis, estoy grabando. Bueno, a lo que voy, chicos, es que es una serie que es diaria, entonces realmente, bueno, creo que es mejor incluso quitar el reto de likes para que ese no sea vuestra preocupación, porque hay mucha gente que me escribe en Twitter preocupada, en plan Celos, que faltan 100 likes para que lleguemos... Eso del día antes. Por favor, súbela igual, tal, y lo que no quiero es que vosotros penséis que solo la subo si tiene likes. Porque es una serie que es diaria y la tengo planeada para subir cada día. Por lo tanto, creo que voy a quitarlo de los likes, pero sí que os voy a pedir que sigáis apoyando la serie. Por un reto de likes lo que hace es que vosotros, no sé cómo llamarlo, digáis... Ay, venga, sí, venga, vamos a darle like por llamarlo así. Lo cual, pues, oye, mola, a mí me gusta, sinceramente, porque digo, joe, tiene 6.000 likes el vídeo, pues me siento muy contento de que sea así. Y quizás si no lo pido, pues no tiene tantos. Pero bueno, la vida es la vida misma. Vale, vamos a quitar algún Pokémon, creo, tristemente... Creo que voy a quitar a Vivillon. Es que me da mucha pena, pero es que Vivillon me viene muy bien también, pero es que es volador. Y ya tengo a este, que es volador, o este. Trechinder, te vas a tomar por saco, lo siento muchísimo. Y me habéis dicho... Me habéis dicho que pille a... ¿Cómo se llamaba? Lo voy a ver, en cuanto le vea su nombre, lo sabré. A ver, creo que... No, Pampor, no. Me habéis dicho que pille a Punch Man. ¿Por qué? Bueno, me lo habéis dicho, cosa que por una parte no he entendido, porque yo no tengo mucha idea, como sabéis. Y en ocasiones pues lo demuestro, como en el episodio anterior, que por cierto ahora hablaré de ello. Creo que no le puedo enseñar corte, porque él... Ah, sí puedo, perfectísimamente. Pues le voy a enseñar a Punch Man, porque sí. Y ya sé que he dejado a Fletchling o Fletchinder o como sea, pero... Mira, ¿qué le vamos a hacer, chicos? No va a hacer nada en la vida. Unas veces tenéis un Pokémon, otras veces otras. Creo que no me va a venir nada mal tener a Punch Man, porque además es un Pokémon de lucha. Y no tengo tipo lucha. Por cierto, no tengo aquí ahora mismo la tabla de tipos. La imprimí ayer. De hecho, en el siguiente episodio ya os la enseñaré. La he impreso. Estuve recortándola. Y ya os digo que en el próximo vídeo que veáis ya os hablaré de ese tema, porque además quiero aprendérmela. Entonces estoy en proceso. Y por fin, estamos en una guardería. Vamos a ir enseguida, chicos. Y aquí tenemos a un señor... Bueno, un amigo nuestro. Un señor... Bueno, es que tiene pinta de señor. Tiene pinta de señor grande. Ol, hey, PQC, ¿qué tal? ¿Sabes? A Trobo le pica la curiosidad. Y quiere ver cómo es la guardería Pokémon. Vente con nosotros. Pues venga, vamos a ir a la guardería Pokémon, aunque nosotros ya sabemos de qué vas. Sé que vosotros también. Y ahí estamos. Aquí es donde se encargan de criar a tus Pokémon. Efectivamente, la guardería Pokémon. Así es. Y puedes dejar hasta dos Pokémon para que nos ocupemos de ello. Creo haber leído por ahí que si dejas a dos Pokémon juntos, puedes llevarte una sorpresa. Es decir, que pueden tener bebés. Pueden tener huevecitos. Una a una, claro. ¿Cuánto sabes? Así es. Si dejas a dos Pokémon juntos, a veces podrás encontrarte con un huevo. Y si lo llevas contigo por ahí, al cabo de un tiempo saldrá de un Pokémon. ¿De veras? ¿Salen Pokémon de los huevos? Eso lo tengo que ver yo con mis propios ojos. Pokémon de la misma especie, con una coreografía idéntica, moviéndose al unísono. Imaginaoslo. Sería mi cuerpo de baile definitivo. Qué genial. ¿Tú qué vas a hacer, PQC? Pues voy a probar. Claro que sí. Ahora mismo no tengo muchos Pokémon que dejar, así que ya se los encomentaré en otro momento. Sí, esa es una opción. Bueno, yo me voy ahora mismo a buscar Pokémon que tengo talento para menearse, que tengan talento para menearse en el escenario. Me encanta que baile y cosas así, ¿vale? Me parece super gracioso. Ey, Benny, un momento. Bueno, pues no sé qué Pokémon vamos a dejar, sinceramente. Me gustaría dejar a Flavie por una parte, porque es un Pokémon de tipo Ada, y aunque sea diferente, me sentiría más cómodo con otros Pokémon. pero creo que voy a dejar dos y voy a recoger otros. Voy a dejar a estos dos, aunque los voy a tener en mi equipo, ¿vale, chicos? Pero vamos a pillar alguno para que vaya subiendo de nivel. Algunos que me gusten, pero que... Bueno, que no me apetezco tampoco tener, por decirlo así. Es que voladores no. Voladores ya tenemos. Voy a pillar alguno que sea diferente. Por ejemplo, este es de veneno. No tengo ninguno de veneno. ¿Qué más? Es que, claro, tampoco tengo Pokémon de tipo, yo qué sé, tipo hielo o algunos que... Siniestro. Mira, voy a subir a Abra. Le voy a pedir que lo cuiden. Gulpine evoluciona. Venga, voy a poner a Pewdieu mejor, que Pewdieu sí evoluciona. Vale, perfectísimamente. Pues no, no quiero hacer nada más. Vamos a dejar a estos dos en la guardería y a ver si tienen hijos también. Venga, vamos a dejarlo por aquí. Es una encargada, aquí nos ocupamos. Sí, quiero dejar... Por cierto, yo creo que le doy un comentario que me gustó mucho. Voy a dejar a Abra. A ver si me deja. Muy bien, cuidaremos durante una temporada de tu Abra. Sí, y quiero que cuidéis también de... mmm, mmm, mmm... Pewdieu. Pewdieu. ¡Ay, qué bonito! Ha hecho como un sonido súper mono. Vale, pues venga, vamos ahora sí a recoger nuestros Pokémon y voy a sacar de mis Pokémon los dos que he dejado mi... ¿Cuál era el primero que tenía? Creo que era... eh... Flabebe. Aunque Flabebe, ya os digo, yo estoy aún probándolo, ¿vale? Porque es un Pokémon que... como nunca lo he tenido. Es que es lo que me pasa con este Pokémon, que como no sé los Pokémon y si ya me cuestan los Pokémon de generaciones que ya he jugado, imaginaos las que no. Bueno, muchísimas gracias, chica. ¿Pero tengo que hablar contigo? No, no. Ya lo haces tú sola. Eh, vale, no, no. No quiero recoger ninguno. Tú quédate con ellos. Bueno, quería leer un Pokémon. O sea, un Pokémon, un comentario que me ha gustado mucho. Ahora lo voy a leer para todos vosotros. Bueno, voy a hablar con este chico. Ah, eres tú. Me alegro de verte. Abra y Wudu. Esa... Estupendamente. Pero me temo que nos gusta jugar entre dios y prefiero acompañar a tus Pokémon. No, es que no son muy compatibles, que digamos. Oh, mira qué bonitos. Bueno, chavales, pues... Eh... Sorry. En ocasiones pasa esto, chicos, que me encuentro con Pokémon. Y de vez en cuando me encuentro con un... Un Volbit. Wow. ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? Oye, es súper mono, ¿no? Venga, vamos a intentar capturarlo. Me apetece capturarlo. Ya sabéis yo, chicos, que... Tengo un algo, ¿vale? Con ese tema. Con el tema de capturar. Ya sabéis que me encanta. Y bueno, mientras estamos aquí en un combate Pokémon donde el Volbit ha usado evasión con doble equipo. Quiero deciros que en el visión anterior, como visteis, fue únicamente capturando a un Snorlax. Y me dijo, celo. Te hizo pesar. Alguna gente me dijo en los comentarios Lo he matado, tío. No quería matarlo. ¿Por qué tantos golpes críticos? Si no hubiera hecho golpe crítico podría haberlo capturado. Pero Guardtortel parece que está on falla. Bueno, on agua. Qué gracioso soy. Oye, PQC, ¿has visto algún Dance Praise? Por casualidad. Pues no, ¿por qué? ¿Quieres que encuentre uno o qué? Si encuentro a uno y hablo con él me da algo. Es que, claro. Yo esas cosas son esas cosas que no sé. Mira, yo voy a intentar capturar a este señor. Es que creo, sinceramente, que necesito estar en mi equipo. Bueno, en mi equipo no, pero en mi PC sí. Y bueno, pues eso. Que fue un episodio basado en capturar a Snorlax. Y cometí fallos. Fallos. Y lo hice bien en paralizarlo. Hice mal en usar mis Ultra Balls al principio. De hecho, ahora os leo el comentario en cuestión. Que dice, que Bryshen esté peleando contra Snorlax no tiene nada que ver con que se capture. La defensa tampoco. Si no, sería imposible capturar Pokémon altamente defensivos como Shuckle y muy fácil capturar a Pokémon como Blissey. Snorlax tiene un ratio de captura de 25, mucho más bajo que algunos legendarios. Para aumentar este ratio hay tres factores. La vida del Pokémon, los cambios de estado, es decir, si está paralizado o dormido, ya que es mucho más recomendable dormirlo que aumenta las posibilidades que paralizarlo, leí la Poké Ball que se usa. Contra Snorlax, por ejemplo, lo más recomendable es usar Preso Ball o Ultra Ball. Y si pasan muchos turnos, 30 turnos en cuarta y 10 turnos en quinta y sexta, usa la Turno Ball. Claro, yo esas cosas, pues, yo siempre he pensado, ¿vale? Que, si un Pokémon era muy alto y el otro era muy bajo o no tenía mucha defensa, ¿sabes? Entonces me gusta leer esos comentarios porque gracias a Tadeco Capo, 26, que me lo ha dicho, y a más gente que se lo he leído que me lo ha dicho, en plan, duérmelo, son Pokémon difíciles de capturar, no te rayes, pues me vienen a leer esas cosas porque yo me, a ver, no diré que voy a entrar a un me, ¿vale? Pero, oye, este Pokémon me está gustando mucho que se pueda curar, ¿eh? Yo es que esas cosas me molan. Bueno, vamos a usar Pistola Agua, rai confuso, me está molestando este Pokémon ya, ¿eh? Está siendo muy bueno, la verdad. No voy a poder tirar, ¿verdad? Ah, pues sí. Ah, pues no. Vale, pues perfectísimamente, pues me está costando más de lo que me pensaba, chavales. Sí, ya estoy confuso, así que no lo intentes. Y bueno, pues sí hubo gente que me dijo, celo, ¿cómo has dejado escapar a Snorlax? ¿Qué le hago? Es que es más difícil que el legendario, ¿sabes? Entonces, yo he hecho lo que he podido. Bueno, voy a usar una Super Bowl que para algo las tengo, no creo que tenga ningún problema. Y ya digo, a la que haya gente que se enfadó, pues creo sinceramente que nunca ha jugado a Pokémon. y también tenéis que pensar que me gustó mucho un comentario que me dejó Matu, Matublox, que me puso primera regla de Pokémon, guarda antes de cualquier cosa importante. Yo, cuando voy a un gimnasio, guardo. Cuando tengo que capturar un legendario, guardo, lógicamente. Ah, ¿y cuál me ha dicho? Girofuego. ¿Girofuego? ¿Quién lo quiere aprender? Ah, Bryshen. Pues, Girofuego, ¿qué hace? Un aro que atrapa al objetivo de 4 a 5 turnos. ¡Ostras, chaval! Ah, no, no, sí, 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 quiero aprenderlo, madre mía, que esté 4 o 5 turnos sin tirar. Pues voy a bajarle en vez de la defensa, no, en vez del ataque, sí. Ah, no, esto atacaba, vale. Ok, sorry. Vale, pues girofuego y va a ser un Pokémon completamente de fuego. No sé si es bueno o malo, pero bueno. Punch Man va subiendo, como veis, y Punch Man me interesa que suba porque este tipo de lucha no tenía ninguno y me viene muy bien contra tipo fantasma, creo recordar, o no, no. Contra tipo planta, tipo, ostras, no sé, no me estoy rayando, ya os digo que estoy aprendiendo a matar a la de tipos, o sea, aún estoy en proceso. Vale, pues parece que aquí no hay nada. Oye, ¿y esta chica? ¿Qué dice esta? Oye, ¿cómo es tu Poké? ¿Ya has visto ya muchos Pokémon? ¿Y unos cuantos? ¿Te apetece que los comparemos? Dicho de otro modo, esto es un combate Pokémon al otro vato. Venga, va. Pero parece que ya has visto 56 especies de Pokémon, no estará mal, pero dice, vamos, que me vas ganando, qué rabia. Anda, ¿qué es lo que veo? ¿Te has encontrado un Ralsh como yo y no veas lo contento que me voy solo de saber que hemos visto el mismo Pokémon? Oye, ¿esta chica? Nada como el pasante combate para hacerme hervir la sangre, perfectísimamente. Solamente va a tener un Pokémon que me gusta muchísimo, que no me acuerdo su nombre. ¿Es Miracle? No sé si es este. ¿Es uno que tiene como un pincel? Sí, es este. Me encanta. Este Pokémon me gusta mucho, ¿vale? Es muy feo. Pero, a ver, no es que sea el más bonito del mundo, de hecho parece un perrito más o menos feo, sinceramente. Pero a mí me gusta muchísimo. ¿Qué queréis que os diga? Que, por cierto, estoy leveando a Warthorter como si fuera mi personaje o Pokémon principal y tampoco lo es, ¿vale? Ahora mismo no sé por qué está primero, pero bueno, me gusta tener a un Pokémon de agua porque siempre me han gustado muchísimo. Y me diréis, ¿y para que te he espiado el de fuego? Pues porque Fennekin es muy bonito, mucho más bonito que los demás que habían por allí, ¿sabes? Vale, pues nada, vamos a usar Burbuja. Acabamos con este perrito tan bonito. Lo siento mucho, perrito. Te hubiera capturado. Si fueras un Pokémon salvaje, te hubiera capturado sin ninguna duda, pero como no eres un Pokémon salvaje y eres de un combate Pokémon, he tenido que derrotarte. ¿Qué me decís siempre? Celo no debilita a los Pokémon. Celo los mata. Es que lo digo sin querer. Bueno, quiero aprender giro rápido. Venga, quiero aprender giro rápido, pues voy a eliminar movimientos como atadura, drenadoras. Oh, oh. Oh, pues me viene bien, eh. Lo voy a quitar por Lático, que Lático ya lo tiene otro de mis Pokémon, por lo que si un día pues me cuento con un Pokémon que tiene mucha defensa y me está molestando mucho, pues saco otro Pokémon. Aunque Lático es una habilidad que ahora que lo pienso me gusta mucho tener siempre, así que creo que he hecho mal. Hacía tiempo que no me hacía sudar la gota gorda en un combate. Bueno, pues como veis he ganado un dinerillo. Lo que me gustaría, chicos, que en los comentarios me dijerais es sobre el chico, el captante, por llamarlo así, que me ha dicho lo del Pokémon este. O sea, si yo lo encuentro y lo capturo y se lo doy mejor o como... porque... Claro, si me va a dar una MO... Es que no lo sé, como no sé quién me da y me deja de dar MOs... Mira, este Flave B es diferente. Fijaos que es azul y yo el que tengo es rosa. Creo recordar. Pero bueno, Flave B, yo lo siento, pero es que no me interesa ponerme en un combate contigo. Vale, por muy guay que sea, así muy bonito. No. Vale, vamos a seguir hoy. Bueno, me voy contando con Pokémon. Como veis, es que sigo avanzando, no sé por qué, entre las hojas. ¡Un Swirlix! ¿Esto qué es, chicos? Es precioso, no lo he visto en mi vida. Oye, me parece precioso este Pokémon. Vamos a intentar capturarlo, ¿no? Vale, no sé si lo voy a poder capturar. De hecho, no sé ni qué es. Tiene pinta de ser tipo Hada. Puede ser como muy diferente. Creo que los tipo Hada son tipo Kawaii. Vale, me ha bajado el ataque por lo que le voy a hacer pistola a agua, que no creo que afecte muchísimo. Más con la... Perfectísimo. Yo creo, chicos, que podemos capturarlo con una simple Poké Ball. Aunque cada vez más, chicos, va siendo más difícil capturar Pokémons con Poké Balls por su nivel. Entonces, yo voy a intentar conseguirlo, que si no, pues no puede ser. Vale, vamos a intentar hacerlo, chavales. Poké Ball va para allá y a ver si lo conseguimos capturar. Una, dos y tres. Precisamente. Este Pokémon me parece muy chulo. Quiero saber de qué tipo es, porque si es un tipo que me interesa, se va mi equipo. Me parece súper mono. Sweetlix, ¿qué eres? Dímelo. No me digas que eres de tipo normal, porque me llaman tipo Hada. Es que lo sabía. Mira, ya lo reconozco. Escupe hebras pegajosas de color blanco y de esto le aparecía algodonda azúcar con la que mueva a su enemigo y le impide que se mueva. Es que me parece que los tipo Hada son los kawaii. ¿No? Me parece muy guay eso. I like it. ¡Uy, una Poké Ball! Genial. Pues perfectísimamente. Pues vámonos, chavales. Uy, aquí hay un combate doble. Vale, voy a ir a por él. Uy, ¿qué ha pasado? ¡Hala, yo estoy castilló! Eh, pero que yo quería ir al combate. Cero, este edificio es el Bastión Batalla, un lugar más famoso donde vienen a ponerse abreva muchos entrenadores. Imagino que si consigo descubrir aprendiendo con los de los Pokémons algún día puedes superar a los 8 líderes de gimnasia de Kalos. Ah, o sea que aquí dentro le ponemos un título de datos de fuerza pero no miliario. Una vez de pequeño había un Pokémon que me impactó pero no recuerdo bien con nada. Yo creo que por eso tengo tanto empeño en la Pokédez. Comentándola podré recordarlo. O sea, ¿yo puedo entrar aquí o solamente cuando me pase? ¿Puedo entrar aquí o solamente cuando? Yo creo que solamente cuando me pase mis 8 medallas. ¡Anda, pero si hacelo! Oye, ¿tú qué título tienes? ¿Cómo que aún no tienes ningún título de miliario? Pues mira que me choca, ¿eh? Alguien tan fuerte como tú. Te cuento, aquí en el Bastión Batalla los títulos de miliario sirven para medir la fuerza de cada uno y lo que pertenece a la nobleza de los sentadores es algo que se puede reservar a muy pocos. Bueno, Nave Violeta, ¿conoce a usted a este caballero? Ya veo que posee la medalla insecto así que por tanto no me cabe duda que cuenta con su reconocimiento. Encantado de conocerlo. Me llamo Ducha 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 Bueno, no sé cómo es y usted es Ajá Así que sí Llama Celo Muy bien Me gustaría recomendar a Celo para que reciba un título de miliario que se merece. Es un entrenador admirable y su presencia en el Bastión Batalla puede ser muy valiosa. Ya veo ya Pues su palabra Honorable Violeta es garantía más que suficiente. La verdad es que también yo quiero recibir algo adicional en Celo Percibo creo que decía Por tanto, estimado Celo reciba en mis manos el título de varón ¡Soy el varón Celo! Soy varón Permitidme que lo explique De ahora en adelante podrá librar combates con otras personas que tengan un título nobiliario La baronía es el título de menor categoría pero tranquilo sin cadena combates victoriosos podrá ir subiendo del escalón nobiliario También hay que derrote a más oponentes ante la atención de la flor y nata de la nobleza En caso de que necesite cualquier tipo de aclaración podrá hacer llegar sus inquietudes a los dos asistentes que están en la entrada Así que honorable Celo o Navi Violeta me he despidido sin más Discúlpenme Oye, que soy un varón Bueno, yo soy yo ya sabes que soy un varón no soy una chica pero tengo el título de varón ¿Sabes? Yo también tengo un título Intenta hacerte con el título de más rango y podremos vernos las caras por aquí Vale, pues para ganármelas de esto voy a tener que ir haciendo batallas ¿No chicos? Le voy a preguntar a este señor pero ¿Puedo llegar a tener algo? ¿Qué es la lugar? No, yo creo que yo creo que simplemente chicos voy a ir entrenándome Decidme en los comentarios sobre este tema Prefiero que me expliquéis vosotros que no hablar con un señor de estos Así que voy a librar una batalla doble Pokémon que me encantan Venga, disputemos un combate estimulante que sea digno de enmarcar Vaya Hay aquí un modelo con una buena predisposición Es que si yo soy un modelo Modelo de Pokémon ¿Por qué otra cosa? Ah, que son pintores también Vale, perfectísimamente Pues sacan a dos Pokémon Los pintores que hemos visto antes Y yo ahora lógicamente les voy a sacar burbuja que como sabéis le afecta a ambos Burbuja para los dos para todos vosotros Y voy a ver si hay algún ataque que creo que no tenía ninguno Yo Ay, látigo ¿Qué hace? Látigo les baja la defensa por lo que si látigo Látigo me parece esencial ahora porque como veis baja la defensa y así que la burbuja les va a afectar más lo cual me parece algo muy bueno de hecho Vale, lanzo a conclusión a mi War Turtle que es de hecho Ah, bueno, de hecho no la ha hecho confundir eso me gusta Uh, ataque no me ha gustado Vale, ahí saco burbuja que no les ha afectado tanto como me imaginaba Voy a volver a usar burbuja y voy a hacer la misma táctica chicos ¿Por qué? Porque les voy a ir bajando la defensa y en vez de atacar prefiero matarlos a los dos a la vez y bajándoles la defensa y con War Turtle matándolos Quizás es una táctica extraña Pues sí, de hecho es la primera vez que hago esto pero bueno, oye, siempre está bien ser diferente e ir cambiando nuestras tácticas de combate ¿No? Si no, sería un poco aburrido ¿No? Tico yo Así vamos allá con la burbuja En este caso Fijaos la diferencia Hemos afectado mucho más Y ahora ya creo que lo voy a volver a hacer aunque creo ya que lo subo directamente Pero por si las moscas voy a usar también unas ascuas con este de aquí Vale, pues allá vamos chicos Ascuas para ti Muerto estás Oh, ¿Habéis visto? No me había fijado nunca que cuando tiraba hacía como esto con la mano el... El Pokémon que ahora no me sale Bryshen Que es que Bryshen tiene un nombre que nunca me acuerdo Pikachu subiendo a nivel 18 Pikachu quiere aprender Bola Voltio Bola Voltio Bola Voltio la tengo en Rubio Omega Alanza una bola Cuando vayas la velocidad de usuario la información Vale Pues la voy a quitar por ataque rápido Yo es que Quizás cometo el fallo de que tengo un Pokémon que es únicamente de un tipo Y dejo el normal siempre Y eso es malo también Porque normal es un tipo Punch Man ¿Qué quiere aprender? A Viviar A Viviar ¿Qué hace? A Viviar es tipo Normal Quien lo usa se conciente de potencia Sotakis Olé Uy, este lo necesito Pues malicioso ¿Qué hace? Intimida No, yo lo siento Pero prefiero subir mi ataque Y mi ataque especial Para Para tener mucho más potencia Si queremos llamarle así Vale, me lanza Confusión a Bryson Lo siento mucho Pero no, o sea No ha servido para mucho A llevar mi Urbuja Que seguramente te va a matar Y efectivamente chicos Lo hemos conseguido Además con un golpe crítico Quiero comentar una cosa Es que como os dije En el episodio anterior De los dos episodios anteriores No me acuerdo En cuál fue Concretamente Como sabéis Me voy a ir a Berlín De hecho pensaba Que me iba el martes Es decir Hoy ¿Hoy es martes? ¿Es martes o miércoles? Hoy es miércoles Ayer Es que Es que llevo unos días Que estoy preparando tantos vídeos Que ya no sé Ni en qué día vivo Extraña un caos Un rayo Que puede causar confusión Pues no lo sé Creo que No, creo que No, no No, no quiero No, es que No me apetece Entonces chicos Lo que os estoy diciendo Que como sabéis Me voy a ir Me voy mañana De hecho Entonces estoy preparando vídeos Por lo que quiero decir Es que me voy a basar En los comentarios Sobre todo De este último vídeo Para los siguientes vídeos Porque No puedo leer Vuestros comentarios Antes Por decirlo así Hoy leeré unos cuantos Y para los siguientes episodios Que vosotros veáis Del siguiente O sea los Igual chicos Que me voy a ver En unos días Y quizás Si pasan cosas O si yo que sé Si por ejemplo El chico ese Que os he dicho Oye le tengo que dar un El Pokémon que pide Para que me dé algo Pues me habéis dicho que sí Pues no lo sabré Hasta dentro de unos cuantos episodios Porque ya los tiene grabados Porque me voy Creo que me he explicado Y chicos Voy a despedir por aquí el episodio Como veis ha sido un episodio De seguir la ruta Esta ruta parece infinita Porque cuando grabas Bueno vas a tu ritmo también Entonces espero que os esté gustando Esta serie Espero que os la estéis pasando bien Mañana tenemos el próximo vídeo De Pokémon X Que espero que os esté gustando mucho La serie Y nos vemos en el próximo canal Suscríbete chicos Hasta la próxima Adiós Chau chau chicos Chau chau